Un suspiro salió desde el fondo de mi pecho Y a la vez se estremeció mi cuerpo Solamente de pensar en los bellos momentos que me dan Espacios vacíos rodean mi soledad Cuando tú no estás, cuando tú no estás Ven, acércate junto a mí De nuevo quiero sentir hoy tu cuerpo junto a mí Hijo, ven y llena mi corazón De todo lo que hay en mí Con solo un beso de amor Y esto es Martín Garduño, él y él y él Espacios vacíos rodean mi soledad Cuando tú no estás, cuando tú no estás Ven, acércate junto a mí De nuevo quiero sentir hoy tu cuerpo junto a mí Oh, ven y llena mi corazón De todo lo que hay en mí Con solo un beso de amor Y lo mejor de todo fue haberte conocido Y recordar los bellos momentos Que juntos, juntos tú y yo vivimos Y lo mejor de todo fue haberte conocido Y lo mejor de todo fue haberte conocido Qué fuerte tiene el de abrazarte por las noches Y acariciar tu piel cada vez que se le antoje Es tan afortunado, pero no se ha dado cuenta Tomarte de la mano, eso no lo hace cualquiera Salirán también juntos, se les nota en la actitud A ti nada te falta, pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte, si nunca se me dio Tal vez me faltó suerte, no, tal vez no quiso Dios Siempre te vi de lejos, así como la luna El lujo de tenerte, no me toque en esta vida Por siempre voy a verte como el amor de mi vida Y sé que estos tantos besos serán siempre el idiota No hay que más le deje envidia Y aunque ya me haces conmigo Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Martín Garduño El líder Están afortunado, pero no se ha dado cuenta Tomarte de la mano, eso no lo sé cualquiera Se miran también juntos, se les nota en la actitud A ti nada te falta, pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte, si nunca se me dio Tal vez me faltó suerte, no, tal vez lo quiso Dios Siempre te vi de lejos, así como la luna El lujo de tenerte, no me toque en esta vida Por siempre voy a verte como el amor de mi vida Y sé que tenga tus besos, serás siempre el idiota Al que más le deje envidia Y ahí le vamos otra vez, primo Esto es Martín Garduño El líder de Tierra Caliente, oiga ¿A dónde andará? Esa prieta consentida que algún día recordará El tiempo en que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi negra tan inganta Se fue y no me dijo adiós Y a esa mujer Yo le he de seguir amando Y a esa mujer Yo le he de seguir los pasos por última vez Muchos besitos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Y ahí le da culpa a Beto Martínez Hasta San Felipe en los Sanzati paisanos Y a esa mujer Yo le he de seguir amando Yo le he de seguir amando Y a esa mujer Yo le he de seguir los pasos por última vez Muchos besitos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Este es su amigo Martín Castuño El líder de Tierra Caliente paisano Que me toque una banda Un norteño, un corrido Que toque las golondrinas Hoy que todavía estoy vivo Porque cuando ya esté muerto Ni siquiera voy a oírlo No quiero caja bonita Brillosa ni acoginada Un sarape de cobija O botellas destapadas Con unos gramos de coca Para darme unas pasadas Porque tienes que estar muerto Para ser muy buena gente Cuando no se encuentra vivo Te critican y te muerden Y hasta tu propia familia Te envidian y no te quieren Y esto va para mi raza ranchera De todo Tierra Caliente Oiga Que al cabo no soy primero Que voy al descanso eterno Con la banda y un norteño Me lleven al cementerio Solamente me adelanto Al rato allá los espero Que me lleven a mi pueblo El día que yo me muera Si muero en el extranjero Me entierren allá en mi tierra Allá por tierra caliente Sencillo como yo era Sencillo como yo era Porque tienes que estar muerto Para ser muy buena gente Cuando no se encuentra vivo Te critican y te muerden Te critican y te muerden Y hasta tu propia familia Te envidian y no te quieren Aunque me miren muy tranquilito Ya sabrán que no me dejo No me gusta andar con payasadas Ni presumo lo que tengo Tampoco falta respeto Me gusta ser gente con la gente Como me enseñó mi viejo Si yo tengo lujos y riquezas Mi trabajo me ha costado De nacencia soy hiperactivo Nunca me verán drogado A la vida le he luchado A pesar que tengo pocos años De placeres de placeres de gozados El dinero no es pa' presumirse Ese es uno de mis dichos Y amigos tengo a montón Todos saben que yo soy sincero Mi amistad nunca la niego Tal vez esa es la razón Me ha gustado ser enamorado También tengo gusto por los gallos A veces de tenis o con botas O tal vez enguarachado Y con esta le mando saludos A mi compa el italiano Y a mi compa el chivo Juro Michoacán oiga Las envidias son el ingrediente Que en la vida nunca faltan Pero esas cosas las ignoro Y las tomo yo con calma Para eso existe el karma Cuando cobras mal se te regresa O hasta se te pudre el alma No me queda más que dar las gracias A Diosito por ser bueno Cuando ocupen una mano amiga Los espero en mis terrenos Pa' que sepan lo que es bueno Con plebitas y cerveza helada Para armar el cotorreo El dinero no es pa' presumirse Ese es uno de mis dichos Y amigos tengo a montón Todos saben que yo soy sincero Mi amistad nunca la niego Tal vez esa es la razón Me ha gustado ser enamorado También tengo gusto por caballos Si se trata de brincarle al toro Yo jamás me le he rajado Y esto es el líder de Tierra Caliente Con su permiso señores Con su permiso señores Aquí les vengo a cantar La historia de un buen amigo Nacido allá en Michoacán Le compuse ese corrido Y aquí voy a comenzar Humilde y trabajador Lucho siempre con firmeza No practicaba con droga Su oficio era vender tejas Con burro la transportaba Al pueblo de Talpujagua San Francisco de los Reyes San Francisco de los Reyes Ese pueblo tan querido Donde cansado y sediento Recorriste esos caminos Ahí quedaron las marcas De tus guaraches mi amigo Gratos recuerdos de cor Con papi, dencio, menina El arte recordará Tu nieto que no te olvida Tus bendiciones esperan Cuídale desde allá arriba Y ahí le va el saludo Allá para el compa Edgar Medina Soria Y toda la familia Medina Hasta Ojai, California, paisano Una frase conocida Decía el amigo Más vale andar remendado Cargando mi buen dinero Que vestido de catrín Con mis bolsillos en cero A todos mis amigos Algo les quiero decir Que trabajando muy duro Se puede sobresalir Yo fui muy pobre señores Pero nunca me rendí Gratos recuerdos de cor Con papi, dencio, menina El arte recordará Tu nieto que no te olvida Tus bendiciones esperan Cuídale desde allá arriba Y en tu corazón por siempre Martín Garduño El líder Volver a verte Volver a verte Es lo mejor que me ha pasado en estos días Volver a verte Con tu presencia Me devuelves La alegría Volver a verte Ni con el tiempo Ni con el tiempo Y la distancia Te olvidé Porque te quiero Porque te llevo Para siempre Aquí en mi ser Volver a verte De nueva cuenta De nueva cuenta Trataré De enamorarte Lo más hermoso De tu cuerpo Y de robarme Para dormirme Entre tus brazos Como ayer Volver a verte Llevo Llevo tu imagen Palpitando En mi sentido Hoy me doy cuenta Que aunque lejos No te olvido Y no quisiera Que te fueras Otra vez Y con las ansias De volver a verte Otra vez Amor Volver a verte Ni con el tiempo Y la distancia Te olvidé Porque te quiero Porque te llevo Para siempre Aquí en mi ser Volver a verte De nueva cuenta Trataré De enamorarte Lo más hermoso De tu cuerpo De robarme Para dormirme Entre tus brazos Como ayer Volver a verte Llevo tu imagen Palpitando En mi sentido Hoy me doy cuenta Que aunque lejos No te olvido Y no quisiera Que te fueras Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y directo A tu corazón Cada vez Pedirte Que nunca te vayas De mi Porque sé Que yo sin ti Ya no puedo vivir Te amo Te amo Como nunca pensé Te amo Como nunca amé Te amo Vida mía Te amo Pedacito de sol Te amo Mi muñeca de amor Te amo Siempre te amo Siempre te amaré Y solo quiero decirte Lo mucho que te amo Martín Garduño Te amo El ideal Cada vez que pienso en ti Mi corazón Salta de alegría Eres tú la bendición Y la ilusión De cada día Quiero pedirte Quiero pedirte Que nunca te vayas De mi Porque sé Que yo sin ti Ya no puedo vivir Te amo Como nunca pensé Te amo Como nunca amé Te amo Vida mía Te amo Pedacito de sol Te amo Mi muñeca de amor Te amo Siempre te amaré Mi zapatele bonito Ahora sí compadre Escucha lo triste De mi verdad La pieza que yo quería Para mi felicidad Me contaron en el pueblo Que se va Y 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 se va para la ciudad Con una falda cortita Y con su blusa colorada Y se va Y se va Y se va Y se va para la ciudad Con un escote cortito Pa' gozar Pa' gozar su libertad Pa' gozar su libertad Y que soy de bonito líder Y que soy de bonito líder Esto es puro tierra caliente Ya Y se va Y se va Y se va Ahora sí compadre, lucha no te vaya a suceder Aleja de tu camino toda perdida mujer Pues si te pasa lo mismo compadre te va a doler Me encabroné Pues usé la cara mucho colorete Ya me enteré La bala va a zarantear cualquier ojete Y se va, y se va, y se va para la ciudad Con una falda cortita y con su blusa colorada Y se va, y se va, y se va para la ciudad Con un escote cortito pa' gozar su libertad Y así se zapatea Pa' gozar su libertad Y esto es Martín Garduño El líder de Tierra Caliente Oh 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 Sé muy bien que a todos andas diciendo Que me vas a dejar y que voy a llorar Cuando extrañe yo tus besos Pero no, no voy a dar gusto a eso Antes que lo digas tú Voy a aventar yo la cruz Que cargue por tanto tiempo Yo me iré Antes de que me lo pidas ¿Para qué me quedo aquí sufriendo solo por ti? Por tu amor y tus mentiras Yo me iré Antes de que me lo pidas ¿Para qué me quedo aquí sufriendo solo por ti? Por tu amor y tus mentiras Y ahora sí me voy Chiquitita 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 Oh 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 Antes que lo digas tú, voy a aventar yo la cruz Que cargue por tanto tiempo, yo me iré Antes de que me lo pidas ¿Para qué me quedo aquí, sufriendo solo por ti Por tu amor y tus mentiras Yo me iré Antes de que me lo pidas ¿Para qué me quedo aquí, sufriendo solo por ti? Por tu amor y tus mentiras ¿Para qué me quedo aquí, sufriendo solo por ti? ¿Para qué me quedo aquí, sufriendo solo por ti? Gracias. Gracias. Gracias.